¿Qué es la parábola del Sembrador? Pero ellos, en un primer momento, no le comprenden. Y la actitud que tienen estos discípulos nos deja una gran lección. Dos consejos concretos. Ser cercano a ese alguien que quieres comprender. Los discípulos pudieron comprender a Jesús porque estaban cerca de Él. Si tú quieres comprender a alguien, un hijo, un papá, una mamá, un sacerdote, un esposo, una esposa, un amigo, un compañero, etc. Si quieres comprender a alguien, está cerca de ese alguien. Solo el que está cerca comprende al otro. Solo el que está cerca entiende por qué esta actitud, por qué esta reacción, etc. ¿Por qué muchas parejas empiezan a gritarse entre sí? Porque sus corazones están demasiado distanciados que ya no se escuchan. Los enamorados pasan muy cerca, se susurran al oído, porque en efecto sus corazones están cerca. No necesitan gritarse para escucharse. Cuando alguien empieza a gritarse es porque su corazón está demasiado lejos del otro. Por lo tanto, fundamental, si quieres comprender al otro, es importante estar cerca. ¿Quieres comprender a la iglesia? Desde lejos, difícilmente. Desde fuera, difícilmente. Tienes que estar en ella, tienes que conocerle, tienes que estar cerca. Solo desde cerca podrás comprender. Segundo consejo. Es importante estar cerca, pero también la segunda actitud que tienen los discípulos nos deja una gran enseñanza. No comprenden, están cerca y preguntan. Si tú no comprendes a la otra persona lo que dijo, la reacción que tuvo, la actitud que manifestó, pregunta. Es importante que a través de las preguntas se genere comunicación en una relación. Cuando precisamente no entiendo algo y decido alejarme, será peor. Los discípulos cuando no comprenden a Jesús, no se alejan. Entablan una comunicación. Si no comprendes al otro, si no comprendes una reacción, una actitud, algo que hizo, algo que dijo, pregúntale y a través del diálogo podrás aprender a comprender al otro. Qué importantes estos dos consejos. Y desde la cercanía y desde el preguntar al otro, probablemente no entiendas por qué es así. Pero sabrás conocerle, sabrás comprenderle a través de su historia, a través de sus caídas, a través de su dolor, a través de su sufrimiento. Que la cercanía y el estar cerca a través de la comunicación nos haga comprender a los demás. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y quiero enviar un saludo especial a mis hermanos de México. Decirles que estoy cercano a ellos con mi cariño y sobre todo con mis oraciones. Sé que pueden levantarse. Mucho ánimo. Que el Señor les bendiga. Soy el Padre San. Soy el Padre San.